Y la población de Río Tambo sostuvo una reunión con el presidente regional para tratar varios problemas latentes. Ellos indicaron que de no cumplirse con las promesas, las movilizaciones no se harían esperar. Por años la selva central ha sido relegada por las diferentes autoridades regionales y ahora con la actual gestión de Vladimir Cerrón Rojas, los reclamos en mejoras constantes en educación, salud y agricultura continúan. Un claro ejemplo es el pueblo de Río Tambo, en la provincia de Zatipo, quienes sostuvieron una reunión con la máxima autoridad regional sobre los puntos antes mencionados. Médicos que puedan atender en esos puestos de salud, también no tenemos presupuesto suficiente para que los profesionales técnicos enfermeros o profesionales médicos obstetriz puedan trabajar. Salud, educación, agricultura, territorio y proyectos pendientes que están llevando. Bueno, lo que yo, nosotros le hemos planteado al presidente, ¿cómo el señor presidente no nos va a atender, no nos va a aprobar los proyectos, los pedidos? El presidente de Río Tambo está considerado como extrema pobreza, pobreza extrema. Luego de más de una hora de conversaciones, según Pepe Campos, dirigente de la central Ayaninka, el presidente regional se comprometió en mejorar los problemas latentes en educación, salud y agricultura, asegurando que en breve realizará diversas obras. Los jefes actuales y los jefes de las comunidades comprometidos hemos exigido que se crea como unidad ejecutora la UGEL de Río Tambo y así poder atender la demanda educativa a la población Ayaninka del distrito de Río Tambo. Sin embargo, los dirigentes de Río Tambo fueron claros en precisar que si el gobierno regional incumple las promesas hechas y suscritas mediante acta, miles de hombres y mujeres de este distrito y de toda la selva central se movilizarían en contra de esta gestión mediante una marcha que la denominarían Marcha contra la Corrupción Regional. Las autoridades, bajo la presidencia del señor Fabián Antunes Camacho como presidente de la central Ayaninka de Río Tambo, nosotros estaríamos organizando un paro anticorrupción del gobierno central de la región ante todos sus funcionarios. Al paro le estamos denominando paro contra lo corrupto de los funcionarios de los sectores públicos, llámase Ministerio de Salud, Educación, Agricultura y Nusenda.